Hola, mi nombre es Julia Valesca Barrasa San Martín y he cumplido 10 años trabajando en esta gloriosa universidad. Trabajar en la Universidad de Santiago ha presentado muchos desafíos, algunos difíciles de superar, pero gracias a la perseverancia y la motivación y el cariño y el gusto por el trabajo, los he logrado superar. Hoy ingresé a trabajar aquí a Citecam y hoy me desempeño en el programa de inglés institucional Blended Learning, B-Learning o inglés semipresencial. Bueno, en CELEM, que es un programa de idiomas de autofinanciamiento del Departamento de Lingüística y Literatura, comencé como profesora de algunos de los cursos en el año 2010 y actualmente lidero a un grupo de profesionales que participan en los diferentes cursos y diplomados en inglés y japonés. Bueno, a lo largo de estos 10 años se me han presentado muchos desafíos que yo misma me he impuesto y gracias a Dios los he cumplido todos. Por eso les puedo decir que es posible. Hay desafíos que son más difíciles que otros, pero se pueden cumplir con perseverancia, con motivación y con cariño por esta institución. Para mí, trabajar en la Universidad de Santiago, la cual está cumpliendo 168 años, es un orgullo, la verdad que un gran orgullo. Es una universidad pública, con prestigio, que ha logrado mucho, mucho a lo largo de todos estos años. Su historia es única, hay mucha gente en el mundo que nos valora por esta historia. Tenemos académicos de LIB, que yo también tuve el gusto de conocer. Por lo tanto, para mí, estos 10 años han sido un logro inmenso, un gran orgullo. Gracias. 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 Gracias.